¡Qué raro! Esta es la dirección, pero esto no es ningún negocio, es un galpón. ¿Vos estás segura que le avisaste a Esther a donde veníamos? Sí. Yo quiero que mi familia retire mi cuerpo en tiempo y forma. Ay, por favor. Estás re sexy. ¡Erchu! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me suena mentira piadosa. ¡Quemadito así, quemadito! ¡Quemadito todo, quemadito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Miren! ¡Miren! ¡Es una genia Tuca! ¡Ay, Tuca solo! Sí, Tuca es re buena. Afocatuki. Tuquita, le decimos cuando cae bien. ¡No, no, no! ¡Desde de Córdoba! ¡Desde de Córdoba capital! ¡Acción! Sí, buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Qué necesitas? Muy bien. Mire, nosotros vinimos a comprar unos artefactos eléctricos hace más o menos un mes y, bueno, como nos resultaron tan buenos, queremos repetir la compra. Ajá, bueno. Sí. ¿Nombre? Dolores. ¿Apellido? Molet. Ajá. ¿Tienes documentos? No. Me los robaron. Estoy en medio de esos trámites incómodos, pero mi socia se los va a entregar los de ellas. Mía, Pontevedra. Sí, pero documentos. 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 Por favor. Aquí. Sí. Correcto. Acompáñame. Ah. Ah, gracias. ¿No? ¡¿No? ¿No? ¡Ahí, no. ¡No, no, no, no! ¡Me ... no, no, no... ¡No, no, no!